Si me miras a los ojos vas a ver el sol En mi espalda no en las uñas pero si un león Que me dice que el orgullo es la dirección Que va a guiar a la gente que siga a escanor En un mundo donde todos me temían por tener la fuerza bruta Que tanto caracteriza mi ser Fue el Meriotas y Merlín me supieron querer Rosa me salvó de aquellas miradas Entendí que el sol lleva quien lo mira Entendí que yo, aunque me pegaran Tenía el valor, los defendería Quien me pide quien es humano y un monstruo Quien me pide cual es el valor que hay en mi vida Decidieron tener temor en mi rostro Los descanores, el sol de su fuente Para avanzar sin ver de frente Su arroganza en contemplar Cuando ningún mandamiento lo ha logrado derribar Su presencia hace temblar Con mover un solo dedo porque yo soy de Juan Ni la carta no obsesiva, ni la fe tan pasajera Símbolo que emerge con cada minuto que se eleva Verás, entenderás quién es el que rufle aquí Porque el sol siempre estará por encima de ti De eso se trata el orgullo Y cuando sienta dolor una luz impactará Y ese tuve que ser yo Porque yo solo es calor Puede con toda mi esencia Si mi rival es débil es obvio que me condena La soberana le corre la energía del sol La soberba impacta su determinación Cerca de su presencia merece un gran calor Mostrando su orgullo de león Y se alza sin titubear Un pecado capital No dejará pasar Al mal ese calor Mi acharrita va A los demonios matar Escalor será El pico más alto de la humanidad Estará siempre en la cima Su luz es quien ilumina Todo ser que se piense que su llama ya termina La estrella brilla más cuando se extingue su vida Para recorrer la energía del sol La soberba impacta su determinación Cerca de su presencia merece un gran calor Mostrando su orgullo de león Y se alza sin titubear Un pecado capital No dejará pasar Al mal ese calor